¿Cómo estáis? Os saluda Alberto Lajas desde Bilbao, norte de España en este sábado 9 de mayo que ha salido soleado y con mucho, mucho calor Bueno, como veis en el título del vídeo hoy os vengo a regalar 7 consejos de Paracelso 7 consejos que pueden cambiar tu vida si los aplicas Paracelso, en resumen, fue científico fue buscador de filosofía, de la piedra filosofal y también se le llama, digamos, el precursor de la homeopatía trabajó con las primeras mezclas o primeras sustancias homeopáticas pero también Galeno tenía una forma de vida porque era filósofo y con su forma de vida nos regaló estos 7 consejos que te voy a dar que como digo, insisto, si los aplicas en tu vida pueden cambiar primer consejo de Paracelso lo primero es mejorar la salud para ello, dijo Paracelso hay que respirar con la mayor frecuencia posible y paro aquí con el consejo de Paracelso porque yo en mis 20 más de 20 años de tratar a pacientes en mis consultas he visto como efectivamente la gente no sabe respirar no respira bien el cerebro para que funcione adecuadamente uno tiene que darle oxígeno suficiente en cantidad y calidad para ello como decía Paracelso hay que hacer respiraciones profundas varias al día si no respiras profundamente varias veces al día vas a enfermar sobre todo problemas de hemorias concentración lagunas y sobre todo como decía Paracelso si puedes hacerlo lo recomendable es que lo hagas al aire libre o asomada a una ventana ¿de acuerdo? además en este primer concepto de mejorar la salud Paracelso recomienda beber diariamente al menos dos litros de agua recordar que el cuerpo humano tiene como unos el 70% es agua por tanto si no bebes agua los riñones no van a poder trenar segundo consejo de Paracelso desterrar absolutamente de tu ánimo por más que exista toda idea de pesimismo rencor odio tristeza venganza y pobreza es lo que digo Paracelso en este consejo dos es la idea que siempre estamos dando en mi canal todos los que trabajamos con la luz y la espiritualidad si tienes si eres negativo si tienes rencor si tienes odio todo eso va a generar a la larga o a la corta enfermedades bloqueos y problemas de todo tipo Paracelso dijo que huir como la peste de toda ocasión de tratar a personas murmuradoras cotillas vanidosas chismosas es también algo recomendable la observancia dijo Paracelso de esta regla que os estoy comentando es decisiva porque se trata de cambiar la espiritualidad la espiritual contextura de tu alma es el único medio de cambiar tu destino pues este depende de tus pensamientos y tu actitud como dijo Paracelso el azar no existe tercer consejo haz todo el bien posible pero debes cuidar de tus propias energías y huir de todo sentimentalismo es decir lo que quiso decir Paracelso es que haz el bien efectivamente es algo maravilloso hacer el bien y ayudar pero huir del sentimentalismo significa que eso no hay que hacerlo así como como que somos tontos porque a veces la gente confunde el hacer el bien cuando haces el bien hay gente que te coge todo el brazo le das la mano y te coge todo el brazo es decir aquí para hacer solo que nos pides equilibrio a la hora de hacer el bien y ayudar a los otros porque sin duda entonces así yo lo he visto hay mucha gente que no se lo merece cuarto consejo hay que olvidar toda ofensa más aún decía Paracelso esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo tu alma decía Paracelso es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio esta parte pues es difícil de poner en práctica porque cuando nos hacen daño cuando nos ofenden cuando nos insultan pues nuestra tendencia humana es responder defendernos o ponernos a la misma altura e insultar y demás pero para sanar tu vida espiritualmente hablando este consejo de Paracelso el cuarto consejo de Paracelso de olvidar la ofensa y esforzarte por amar a tu prójimo al final al final son los consejos que dio Jesucristo si conseguimos si conseguimos amar a nuestro prójimo habremos alcanzado la parte más alta de la evolución espiritual creedme quinto consejo de Paracelso debes recoger todos los días donde nadie pueda molestarte estar cómodamente sentado con los ojos un poquito medio cerrados y no pensar en nada es decir ir a un sitio donde no haya nadie que te moleste y desconectar de todo porque como dijo Paracelso esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu y nos pondrá en contacto con el equilibrio con la energía espiritual es la parte con la que más tenemos que trabajar dentro del mundo del estrés en el que vivimos desconectar ir a un lugar donde no nos moleste nadie cerrar los ojos y parar el mundo si no lo has hecho esto alguna vez que yo lo hago muy a menudo te recomiendo para el tiempo pero hazlo regularmente y verás como tu mente tu capacidad de razonar y de estar en paz suben enormemente consejo sexto de Paracelso debes guardar silencio absoluto de tus asuntos personales debes abstenerte de contar a nadie tus cosas como si hubieras hecho un juramento solemne de contar tus cosas más privadas a los demás porque esta regla es muy importante porque no hay nadie que pueda callar 100% incluso el que te dice soy una tumba te prometo que esto no se lo voy a contar a nadie lo acabo contando es decir todas las cosas íntimas las más íntimas debes guardarlas en ti porque eso te va a ayudar también a confiar en ti mismo y no ponerte en peligro de una forma sin sentido al contar las cosas sobre todo las más íntimas a los demás séptimo y último consejo de Paracelso jamás temas a los hombres ni que nadie te sobresalte tu paz es decir la mayoría de la gente hace cosas por temor a alguien a su jefe a su a su pareja o no sabe más a quién o a su padre o a su madre tenemos que tener según para el exceso nuestra alma fuerte y limpia y calmada jamás debes creer que eres débil porque de ti de ti dependen otras muchas personas y también quiero que sepas que detrás de ti hay muchos seres que te protegen ángeles arcángeles y seres de luz que no ves nunca te sientas indefenso nunca pienses que estás solo nunca pienses que no vas a poder con esta situación porque te sientas solo te prometo te aseguro y te prometemos y te aseguramos que no estás solo que hay centenares de miles de trillones de ángeles y guías de luz que quieren ayudarte pero recuerda que ellos respetan tu libre albedrío por tanto si no les llamas y les das permiso para que te ayuden no lo van a hacer bueno aparte de los siete consejos de palazones yo daría un octavo mío que lo he dicho alguna vez en alguna conferencia y en alguno de mis libros octavo consejo para ser feliz para transformar tu vida vive tu vida cada día como si fuera el último día ¿te imaginas que hubiera una bola de cristal poderosa y que supieras el día la hora el minuto y el segundo exacto en el que vas a morir y te dijeran te queda un día ¿qué harías? ¿qué harías con tu vida con tus amigos con tu pareja con tu trabajo con tus miedos ¿qué harías? pues ese es mi consejo vive cada día como si ese día fuera el último porque de hecho de hecho ninguno de los que estamos aquí ni yo yo no sé si cuando acabe este vídeo igual voy a seguir viviendo nadie sabemos lo que va a pasar al día siguiente por ello insisto vive cada día como si fuera el último pues hasta aquí este vídeo pero no me quiero ir sin dos cosas primero agradecer la celeridad la rapidez con la que han respondido los primeros 30 30 alumnos que ya forman parte del curso experto sanador del arcángel Rafael en menos de dos días 30 personas se dieron prisa y quedan 20 plazas porque no voy a dejar más de 50 ¿de acuerdo? entonces si quieres formar parte de la primera promoción del curso experto sanador y además quieres la primera clase gratis y te regalo también el pdf con el diccionario de todas las dolencias y su mensaje emocional basado en la biodescodificación pues date prisa porque si en dos días ya hay 30 alumnos no puedo pensar qué va a pasar en los próximos días albertolajas arroba gmail punto com muchísimas muchísimas gracias bendiciones sé feliz y paz y paz y paz y paz y paz y paz y paz